¿Qué pasa con la COVID-19? No han aumentado los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema. El reporte de ayer, ¿por qué no pones la lámina de ayer? Nada más para que la gente lo sepa, de manera muy general, no hay aumento. Y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente 13 por ciento. Y en camas de terapia intensiva con ventilador, 11 por ciento. Hace un año, que ya ni me quiero acordar, porque ahora fui a Palenque, estuve allá el 24, en la noche. El año pasado no fui, estaba la situación tremenda, muy lamentable, muy triste. Pero el año pasado, solo aquí en la ciudad, llegamos a traer 95 por ciento de ocupación. Es importantísimo el presidente el que la gente vaya y participe. Y hay algo también que es lo que a los conservadores, a los fifís, no les gusta, porque los conozco bien. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande, porque ellos se sentían los dueños de México. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo el pueblo va a ser ahora el protagonista principal de la historia? ¿De cuándo acá? Si éramos nosotros los de la cúpula, los que decidíamos, los potentados con nuestros intelectuales alcahuetes. ¿Saben qué es un alcahuete? A lo mejor los jóvenes no lo definen bien. ¿Sí lo saben? ¿Comparo? Sí. ¿Vale? Un palero, pero es interesante ver el significado de las palabras y a los términos. El quehuete pues es un lambiscón, un barbero, con todo respeto a los peluqueros. Este adulador. Pues yo pienso que debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrático. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás, pues no lo considero conveniente. Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas. Entonces, los consejeros pusieron a competir a varios estados para ver en dónde se instalaba la nueva refinería, que sí en Michoacán, que sí en Guanajuato, que sí en Hidalgo, que en Veracruz. Entonces, casi estuvieron un año con esa promoción. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene y consigan el terreno. Al final decidieron hacerla en Tula. Compraron el terreno, se llevó también otro tiempo. No sé si completo, pero sí, yo fui y me consta que estaban haciendo la barda de la refinería. Luego llega el nuevo gobierno, no está completa, ¿verdad? Y deciden ya no hacerla, porque al final predominó la creencia, el criterio de que es mejor comprar las gasolinas que producirlas aquí y se canceló, quedó el proyecto y el terreno y todo. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas, porque ya Dos Bocas era la terminal de petróleo más importante del país. Y habrán de concretarse gracias al apoyo, y aquí quiero ser muy enfático, sin precedentes en petróleos mexicanos, hacia petróleos mexicanos, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva. Ahora, esto, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, esto también trae beneficios para la población, porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Es decir, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, estos rumores de que van a haber incrementos en enero, gasolinas, no. No, porque precisamente hemos contado con estos apoyos de parte del gobierno federal. Apoyos directos también para el pago de las amortizaciones de la deuda de Pemex. Realmente la crítica que hace falta no es inteligente ni tiene fundamentos. No argumentan que porque desayuno con Carlos así y que aparecen este… ¿Por qué no pones el video? Una vajilla ahí. ¿Cómo andan viendo eso? Les prometo que nunca me había dado cuenta de que… O sea, no había reparado en eso, que es un comedor que quedó ahí desde hace muchísimo tiempo, se usa. Y pues dijimos, vamos a desayunar aquí. Y se fijan, ojalá y fuese de la época de Maximiliano, pero no, porque saquearon muchas cosas que habían quedado. Bueno, hay de Maximiliano, pues algunas esculturas, pero todo está controlado por Hacienda, pero… ¿Ahí está? Las vajillas. Ya voy a invitar a López Óriga. ¿Cómo no voy a invitar a Carlos? Como lo digo ahí, es un empresario importante. Él no anda promoviendo la oposición al gobierno. Él anda en sus empresas, en lo suyo. Y nos paga 28 mil millones. Nada más para que tengan una idea. Es obligación. No es una concesión gratuita. Es su responsabilidad. Pero es una cantidad considerable de una filial que vende en Estados Unidos y que decide pagar los impuestos aquí. Nosotros llevamos ejercidos como 42 mil millones de vacunas y estos son 28 mil. ¿Cómo no lo voy a invitar a los impuestos aquí? ¿Cómo no lo voy a invitar a hacer nada? Sí, chipilín y chocolate y hasta budín y pan de yuca. Y otra cosa, pero eso ya se lo dejo de tarea. Y sobre todo para los jóvenes. Antes se hacían operaciones de este tipo y no pagaban impuestos. No quiero cucar los, pero ya se los dejo de tarea. Le ganó con mucho al doctor Alcocer. Trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto. Por ejemplo, esta pregunta de ahora, de los niños, que está hecha de muy buena fe porque mi compañera es una de las mejores periodistas de este país. O sea, nada de actuar de mala fe o de forma tendenciosa, pero la pregunta es fuerte, porque son los niños. Entonces, los adversarios que se fijan en todo, no sé, ya declaró el doctor Hugo López-Gatell que los niños no van a tener vacunas, porque son capaces, pues, de tacar esa cabeza en un periódico o ponerlo. López-Gatell, no hay autorización de la OMS para que se vacunen a niños. O sea, aún así, bueno, pues, ha aguantado. Ya, este, Hugo, este, ¿cómo se decía? Aguanta. Aguanta. Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. Ya ha estado aguantando. El gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero, bueno, pues, son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar a los periodistas. No es menor que el periodista Ricardo Ravello haya, pues, publicado estos tuits. Me parece que es una cuestión muy delicada y que yo le vengo a exponer aquí, preguntarle si esto se ha manejado, si se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, si sabe algo más al respecto para proteger a este periodista en lo particular, ya que, pues, el gobierno de Jalisco se está, sea por los propios gobernados. Mucha gente, pues, lo ha visto como un gobierno autoritario, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Usted mismo ha visitado Jalisco como uno de los estados más violentos, desafortunadamente, en el país. Esa es mi pregunta, presidente, primeramente. Bueno, no hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad. Sí, lo vi en las redes, sí es una noticia. Y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador. Nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias. Esto mismo que expresó supuestamente el gobernador, que va a hacer la denuncia, me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa. Porque lo invitan, porque también así está el mundo, siguen creyendo que es lo mismo. Lo invitan creo que a Estados Unidos a una conferencia, todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina. Y él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina. Pero es un discurso que no aporta nada de lugares comunes y es un discurso y es un discurso de derrota. Un discurso sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas. Es nada más lamentarse, América Latina ya ha sido tomada por la izquierda. Yo ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red y lo puse y como estaba con volumen me dice, Beatriz, ¿cómo vas a estar escuchando eso? No, 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 espérame. Espérame. Y dormir de bien, o sea, los ciudadanos, todos, pues a lo mejor diez son muchas encuestas, encuestadoras, pero cinco para que no cueste y a lo mejor algunas encuestadoras. A ver, vamos a hablar de encuestadoras para que se vayan preparando. parametría, Buendía, Mitosky tres, áreas cuatro, la que tiene el financiero. Sí, hay de todo, pero sí, sí, se busca, sí, que sean las que menos cucharén o que no cucharén y que no le pongan levadura. si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan dos años y medio, un poquito más de vida pública y quiero aprovechar pues para transmitir algunas experiencias. Pero hay una donde dice el presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE la cual no acompañamos. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron. ni modo que Crill que era secretario de Gobernación no se enteró cuando Vicente Fox mandó a llamar al presidente de la Corte a Mariano Azuela para darle instrucciones, darle instrucciones de que me desaforaran. Bueno, celebro que ya esté pensando de otra forma, pues, pero lo mismo si me dices es el Colegio de Abogados, la Barra de Abogados. O sea, lo digo con todo respeto, pues, incluso no creo que todos sean iguales, pero como corporaciones estaban completamente sometidas al régimen, el INE para hacer la consulta tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo. O sea, primero tiene que hacer la consulta, segundo tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto. A ver, sería muy bueno para los analistas que se haga una revisión del presupuesto del INE. ¿cuánto de viáticos? A ver si del presupuesto. ¿Cuánto gastan en viáticos? ¿Cuánto en compra o renta de vehículos? ¿Quiénes tienen vehículos? ¿Cuánto en combustible? ¿En viajes? ¿Una revisión? y si se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto ganan los consejeros? en total. Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo. Pues un deseo es que se termine la pandemia. que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo. seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad. que no reneguemos de nuestro origen. Por un lado le compartiría, bueno, me siento honrada de que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto y designado para este tan alto cargo en nuestro país, como ya señalé en mi comparecencia en el Senado, bueno, pues el Banco de México es una gran institución que cuenta con un equipo muy sólido donde realmente, como lo señalaba en ese momento, pues hay que cumplir con el mandato que está muy claro del Banco de México, que es mantener el nivel de precios, que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables. Cuando hay inflación, los más afectados justamente es este sector, entonces mi compromiso, como ya lo señalaba, y no solamente el mío, sino del mandato normativo o el andamiaje institucional que tiene el Banco es cumplir justamente con ese mandato. Como mujer, ¿qué significa para usted este encargo ser la primera mujer en la historia en presidir el Banco de México? Bueno, pues me siento honrada, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido para cumplir como funcionaria, en este caso como mujer, para cumplir completamente con el mandato que tiene esta gran institución. Muchas gracias. Señor presidente, ah, si se sabe, ¿no?, de que es ya a partir del año próximo Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México, pero todavía está trabajando en estos días para los cierres porque es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y en efecto va a ser la primera mujer presidenta gobernadora del Banco de México y nosotros también deseamos que le vaya muy bien vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar.